Si tú quieres podemos cambiar Hasta el himno nacional Yo podría un rock and roll Tual manera de vivir Si tú quieres podemos cambiar Basta ya de robos Y de tanta mierda Vale ya de tontos En la presidencia Rosendo presidente Aunque sea por narices Eso sería la hostia No más contratos basura En todas partes Te darían de fumar Hasta que te hartes Calimoso para la peña Mucho más barato Que en la vida hay cuatro días Y es para disfrutarlo ¡Joder! Tienes que intentarlo Aunque España va bien Cuenta con su apoyo Con el mío también Hay que darle caña Al que tiene el poder No le des más vueltas Y preséntate Si tú quieres podemos cambiar Hasta el himno nacional Yo podría un rock and roll Tual manera de vivir Si tú quieres podemos cambiar Si tú quieres podemos cambiar Hasta el himno nacional Yo podría un rock and roll Tual manera de vivir Si tú quieres podemos cambiar Puede ser que esto Sea un sueño O el cacho de pedo Que yo llevo Pero no me quedo ¡No! Con las ganas De gritarle a todos estos ¡Cucarachas! Me imagino Arrasando Con la pastilla de mamones Del gobierno Diciéndoles a todos ellos ¡Queremos más conciertos! ¡Queremos más conciertos! ¡Queremos más conciertos! ¡Queremos más conciertos! Si tú quieres podemos cambiar Si tú quieres podemos cambiar Hasta el himno nacional Yo podría un rock and roll Tual manera de vivir Si tú quieres podemos cambiar ¡Cucarachas! Si tú quieres podemos cambiar